Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J.Tarot. Para esta semana el arcángel que te acompaña. Mira, esto es el arcángel Jeremías. Es la rueda de la fortuna y te da el número divino como el número 10. Nuevos comienzos vienen para tu vida. Es el momento de tomar control. En donde la vida va a estar girando ahora a tu favor. ¡Qué belleza! La suerte también te va a estar sonriendo de ahora en adelante. Porque se eliminan bloqueos. Todo lo que no permitía que tu aura, tu energía, tu fuerza fluyera. Ahora va a estar fuera de tu camino. Se activan las situaciones que estaban retenidas. Todo lo que estaba bloqueado en tu camino se empieza a abrir y fluir poco a poco. Tampoco es que esto pasa de la noche a la mañana. Pero ahí vas a estar recibiendo esa energía. Un cambio de dirección. Tal vez un poquito inesperado ese cambio de dirección. No te asustes porque ese cambio te va a traer gran felicidad. Viene una oferta para ti que te va a dar grandes alegrías. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Tu energía esta semana. A ver. En la mente tienes la carta de la receptividad. Una semana, mira, para estar atenta. Atento a todo lo que está pasando a tu alrededor. Para observar, calladitos, observando, sin opinar, todo lo que está pasando. Pues vas a poder percatarte cómo actúan las personas a tu alrededor. Y lo que verdaderamente su lenguaje corporal quiere decir. Con esto me están indicando tus guías. Que te vas a percatar de que hay mucha gente que dice cosas. Y actúa de una manera completamente diferente. O que dice cosas. Y su lenguaje corporal los traiciona. Atentos. Porque vas a tener así como una gran intuición. Una gran receptividad. Para también conectar con las energías de otras personas. Que reciban solamente lo bueno. Te van a estar llegando ideas. Sabes. Esa carta de la receptividad. Ahora que la veo. Tus guías también me indican ideas que te van a estar llegando. Trata de tener siempre cerca de ti un lugar donde puedas anotar estas ideas. No importa por más locas que sean. Anótalas. Guárdalas allí. Y luego revísalas. Y conecta con esa energía. Recuerda lo que sientes. Cuando vienen esos recuerdos o esas memorias. A ti valga la redundancia. Pero van a llegarte buenas ideas. Wow. Vamos a ver tu corazón. Sentimientos. Emocionalmente. ¿Cómo vas a estar esta semana? Tienes la carta de la intensidad. Una semana. Sabes. Me acaban de colocar así. Esa imagen en donde lo que te logres. Lo que te propongas. Perdón. Lo vas a lograr. Donde tú dices. Esto es lo que voy a hacer. Y vas a estar así. Mirando detenidamente el punto que tú quieres. Nada. Ni nadie te lo va a obstaculizar. Tú vas a estar con esa energía así. Enfocada. Enfocado. Directamente en lo que quieres. Mirá. Chévere. Esa energía. Mucha intensidad. También esto podría estar te indicando. Esa carta de la intensidad en el corazón. De que algunas veces podrías aferrarte. Obsesionarte. Enamorarte. Muy rápido. Entonces te están haciendo el llamado a tomar las cosas con calma. A bajarle un poco la intensidad. A ciertas emociones. Esa que podría bloquear tu felicidad. La carta de el valor. Desconfiar de ti. No creer que tú tienes la fuerza y el poder para lograr y realizar lo que tú te estás proponiendo. O este nuevo cambio de camino al cual te vas a estar enfrentando. Y aquí te están indicando estas cartas. Si los tienes. No dudes de ti. Lo que podría afectarte es sentir que estás sola. Estás solo y que no puedes con una situación. Y aquí están tus guías para decirte. Oh. Sí puedes. Tauro. Sí lo puedes lograr. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti. Si estás trabajando. Luego veremos también dinero. Amor. Si estás buscando trabajo. ¿Cuál es el mensaje que viene para ti? Recuerda de suscribirte. Activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Cuando estoy publicando nuevos videos. Y también cuando estoy en directo. Respondiendo a tus preguntas completamente gratis. Al azar. A ver. Si estás trabajando. Tienes un negocio. Sale la carta del mundo. El juicio. Y la carta de la templanza. Parece que has estado tratando de lograr algo en el trabajo que ha tomado muchísimo tiempo. En tu empresa. Con el trabajo en el que tienes. Has estado luchando. Tratando por obtener algo. Le has puesto el 100%. Y todavía no estás viendo los resultados. Ya sea con tener unos clientes. Ampliar. El negocio. Expandir. Para cada uno de ustedes. Todo lo que tenga que ver con ese crecimiento. Puede ser incluso tu crecimiento como profesional. Dentro del trabajo que tienes. Ha costado un poco. Ha demorado. Ha sido como una larga espera para obtener algo. Y por eso tal vez algunos de ustedes están diciendo. Sabes lo mejor para mí puede ser un cambio de dirección. Pero ese cambio de dirección también. Que viene para tu vida. Puede ser dentro de ese trabajo. Algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Que tú sientes que lo ibas a perder. Y que no iba a ser para ti. Te van a sorprender. Porque te van a otorgar algo. Que tú pensabas que no era tuyo. Que habías perdido. Con esa carta del trabajo. El 10 de espadas. Mira también atentos. Algunos de ustedes. Esto podría indicarte de que. Se extravía algo en el trabajo. Se colocan. Se extravían papeles. O documentos. Información. No se encuentra. Se traspapelan. Y te están indicando aquí. De que eso lo van a encontrar. Unos documentos que se habían extraviado. Puede ser también documentos personales. Que se habían extraviado. Los van a estar encontrando. Principalmente es el mensaje. De tu negocio. Si estabas aplicando algún tipo de licitación. O pensabas que algo no te lo iban a entregar. O estabas tratando de convencer a un cliente. De que hiciera negocios como ustedes. Y pensabas que lo habías perdido. Te sorprenderás. Porque hay algo que tú pensabas que habías perdido. En el trabajo. En el negocio. Que lo vas a obtener. Incluso van a pedirte una reunión. Para poder hablar acerca de esta situación. Y llegar a un acuerdo. Mira. Wow. Me mantienes al tanto. De cómo se manifiesta esa energía. Para cada uno de ustedes. Recuerda tomar lo que resuena para ti. Y lo que no. Simplemente manténlo ahí. En caso tal de que se manifieste. Sí. Ya sabes. Qué es lo que viene para ti. Si estás buscando trabajo. Tienes la carta del 6 de copas. Te van a dar una oferta. De salida. Te lo digo. De este periodo en adelante. Se activa una oferta. Una propuesta que viene para ti. Mira. Con la carta del sol. Efectivo. Listo. Listo y frito. Vas a tener ese trabajo. Te van a estar llamando de un trabajo. Desde esta semana en adelante. Eso se activa. Tal vez esta semana. No sea que te llamen. Tal vez te llamen la que viene. Pero de que te llaman. Te llaman. Aquí está. Mira. Qué cartas más hermosas. Aquí está la oferta de trabajo. Dice. Ey. Mira. Vamos a hacerte esta oferta de trabajo. Y la carta del sol. Brillando. Con luz propia. Con esa energía. Es que. Qué más te puedo decir de esta energía. Los que están buscando trabajo. Te viene una llamada. Y te van a hacer esa oferta de trabajo. Que tanto has estado esperando. Y vas a brillar con esa carta del sol. Se fue una carta por acá volando. Vamos a ver qué es. Mira. La carta del caballero de bastos. Viene para ti. Esa oferta de esa propuesta. Viene para ti. Mucho más rápido de lo que tú estás pensando. Te viene un trabajo. Ya. Mira. Decretado y firmado para ti. Si tú estás esperando un trabajo. Aquí está. Definido. Decretado para ti. Es tuyo. Obviamente. Has tenido que aplicar. Enviar la hoja de vida. Pasar por las entrevistas. Y todo eso. Si no has aplicado. No has mandado tu hoja de vida. No te pueden llamar de ningún lado. Pero tenemos la esperanza. De que definitivamente. Ese trabajo que tú anhelas. Va a ser tuyo. Aquí está marcado. Mira. Déjame ver si me pueden dar alguna información extra. Vamos a. Echarle un ojito ahí. Vida genial un poco. De ese nuevo trabajo que viene para algunos de ustedes. Uh. La carta del emperador. Es un trabajo bien importante. Una empresa grande. Una empresa establecida. Así como multinacional. ¿Sabes? Una empresa que tiene presencia en varios países. ¿Qué más? Cuéntenmelo todo. Mira. Cuando vi esta carta. Me dicen que esa compañía. Ha tenido una mala reputación. Con respecto a cómo pagan. A cómo pagan. O cómo pagaban anteriormente. Y que esa reputación. Solamente parece que había sido. De personas que se habían ido. Con malos acuerdos. Con mala energía. De esa empresa. Fueron despedidos. Y ellos crearon como una mala reputación. O sea. Como que entre los pasillos. Se habla mal de eso. No le prestes atención a ninguno de esos comentarios. Cuando entres a trabajar en esta empresa. Porque mira. Para ti. Las cosas van a ser diferentes. A la experiencia de otras personas. En este trabajo. En esta empresa. No puedes mirar hacia el pasado. Hacia lo que les sucedió. A otras personas. Es lamentable. Si. Ellos experimentaron esa situación. Pero la experiencia que tú vas a tener. Va a ser muy diferente en este trabajo. En esta empresa. Mira. Miré un poquitito más. Para ti. Me cuentas. Ahí en los comentarios. Recuerda dejar también tus likes. Tus deditos para arriba. Para saber que este video te ha gustado. Y continuar haciéndolo. En el aspecto de el amor. Puede ser amor propio. Hay una persona que está lejos de ti. Está distante. Esta persona te ha podido haber a ti. Propuesto unión. Matrimonio. Esto puede ser un familiar también. Un ser querido. Una amistad. Recuerden que cuando yo hablo de amor. No solamente es de romance. Hay una persona en el extranjero. Que significa mucho para ti. Tiene mucho amor. Mucho cariño para ti. Te puede haber hecho algún tipo de propuesta. Algún tipo de compromiso. Y se está como a la espera. De que esa persona regrese. Cuando esa persona regrese. Va a tener como un cierta energía. Como de andar con intensidad. ¿Ves? Como andar así como acelerado. O acelerada. Si eso te genera un poquito de desconfianza. Tú. Pon el frenazo ahí. Y presta la atención a qué es lo que está pasando. Aquí hay una energía de mucho viaje. De mucho viaje. Mira esto. Viaje. 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 Movimiento. Y hay algunos de ustedes que podrían estar tomando esa decisión. Por amor tal vez. Irse hacia otro país. A vivir con esta persona. Como también podría estar te indicando. De que. Una persona muy especial en tu vida. Podría estar emprendiendo. Un viaje pronto. Ese viaje puede ser de trabajo. Pero hay distanciamiento. Ahora o más adelante. En dos personas. Que se tienen mucho cariño. Mucho amor. Pareja. Amistades. Familiares. Seres queridos. Compañeritos. Pio pio. Hay algo ahí. Y mira. Ahí tiene la carta del sota de espadas. Te habla de mantener esa fuerza. De no rendirse. Y cuando vi esta carta también me dicen. Tus guías como que alguien queda en representación. Como si tal vez fuese un hijo o una hija. Alguien queda en representación de esa persona que se va. Para quienes conecten con este mensaje. Pues. Tú estás clarita. Clarito. ¿Quién es esto? Entonces depende también quién seas tú. Tú eres la persona. Puede ser la persona que se va. Tú eres tal vez esta persona que queda aquí en representación. Y eso podría implicar. De que a ti. Te otorgan algún tipo de poder. Para que tú representes a esa persona. Mientras estás fuera. Puede ser una pareja. Un ser querido. Una amistad. Un familiar. Como te indico. Puede ser distinto para cada uno de ustedes. Pero está fuerte esa energía. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Y también en mis redes sociales. Arroba J. Tatarot. Síguete. Estoy en todos lados. Twitter. TikTok. Instagram. Donde te lo imagines. Ahí estoy. Así que. Escríbeme. Salúdame. Cuéntame. Cómo va todo contigo. Wow. No había cantado el mensaje. Te sale la carta del as de espadas. Hay triunfo y victoria para cada uno de ustedes con esta energía. Te iba a hablar en este instante. De un mensajito en el aspecto de la salud. Recuerda que en el aspecto de la salud. Siempre que tengas alguna situación médica de salud física o mental. La única persona que puede hacerte ese diagnóstico es un profesional. Así que siempre te voy a recomendar que tengas. Si tienes algo. Que te vayas a atender con una doctora o con un doctor. Para que te hagan un diagnóstico y el tratamiento adecuado. Aquí yo solamente resalto ciertas cositas. Que si es lo que estás pasando. Entonces para que te vayas a chequear con los doctores. Cuando esta carta salió te iba a hablar acerca exactamente de eso. De salud. Y hay algunos de ustedes que con esta carta podrían estar pasando por algún tipo de procedimiento quirúrgico. Puede ser por cualquier cosa. Tal vez eso ya tú lo sabes. Y esto nada más es una confirmación para ti. Si has estado esperando que te den algún tipo de resultados médicos. Y te digan si necesitas operación o no necesitas operación. Para algunos de ustedes parece que sí van a necesitar operación. Y esta carta, el haz de espadas, te habla de triunfo, victoria. Las cosas van a salir bien. Recuerda siempre atenderte con un profesional de la medicina, de la salud, física o mental. Y que sea una persona idónea. Bien. Estos procedimientos también podrían ser procedimientos estéticos. Algún tipo de cirugía plástica, procedimientos estéticos. Y resalto. No se estén atendiendo con cualquier persona por ahí debajo de un palo de mango. Atiéndanse con profesionales, con reconocidos. Y también hagan sus investigaciones. Bueno, ahí hay un aloncito de oreja para algunos de ustedes. Y cuando tengas dudas, la respuesta siempre es no. Investiguen. Bien con quién se van a estar atendiendo. O haciendo procedimientos. Bueno, pues. Veamos también para cada uno de ustedes. Sabes que yo entro en modo papagoso, modo protección. Y te doy esos aloncitos de oreja, pero con mucho amor. Una importante para ti. Esta semana va a ser el día sábado. Así es que préstale atención a las noticias que puedas recibir el día sábado o a su alrededor. Viernes y domingo. Pero aquí es el sábado. Pueden ser noticias que tú dices, yes. O noticias que tú dices, oh, no. Pero esperamos que sean positivas. Los números de la suerte, por si juegas al azar. Tenemos aquí el 28. Puede ser el 82. El 82. También tenemos aquí el 90. O el 91. Y esto puede ser también el 09 o el 19. Para algunos de ustedes, estos números tal vez signifiquen algo. El año 82. El año 90. 28 años. Bien. Déjame saber en qué país estás. Y con cuántos números juegan a la lotería en tu país. Si necesito añadir más, aquí hay 4. Si necesitas añadir uno más, puedes poner el T. El 6. Y si necesitas otro, puedes usar el 10. Esos son los números que salen para ti. 10, 6, 28, 90, 82, 09, 19. No cuentas, ¿eh? Y vamos a ver también cuál es el mensaje de parte del espíritu animal. Las cartas están arrebatadas el día de hoy. Salieron volando. Tienes dos. El espíritu del búfalo, que te da otro número divino. El número 10. Repetición, repetición, repetición. Confirmación. Y tienes el saltamonte, que te da el número 30. El búfalo te habla de que el universo es abundante. Y hay para absolutamente todos. No te limites cuando pides. Pide en grande. Y el saltamontes te indica, es momento de dar ese salto de fe. Atrévete. Da el paso. Da el salto. Qué belleza de mensaje. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Que tengas una excelente semana. Recuerda suscribirte, activar la campana. Comparte este video para que le llegue a muchas más personas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre. Mucha luz y progreso.